capítulo número 12 wireless land concept uno de los temas que regresó en esta nueva certificación ccna versión 7 que apunta al examen 200 301 y que básicamente nos lleva ciertamente por un entorno bastante teórico y muy básico de lo que es las redes wireless redes que ya todos conocemos porque es muy raro que ya hoy en día usted al menos no haya tenido contacto con alguna sea que usted la tenga en su hogar o sea que se conecte estando en su trabajo o las millones de redes públicas wifi para consumir recursos como internet así que básicamente la forma precisamente como estos estándares basadas en la y triple 802.11 en su mayoría han penetrado y son tan fáciles de configurar después ha logrado pues una posición muy importante en lo que es la tecnología moderna la conectividad moderna datos técnicos un poquito más amplios tenemos las redes wireless pan que son las que están basadas en bluetooth si estándar 802.15 las tradicionales wireless land de 802.11 en frecuencias de 2.4 y 5.0 gigahertz las wireless man y las wireless one que son básicamente redes inalámbricas que utilizan licencias para utilizar otras frecuencias si parece un pequeño trabalengua porque porque bueno van a cubrir distancias geográficas mucho más grandes en lo que se refiere específicamente a bluetooth tenemos esto de unos 100 metros más o menos de alcance sin obstáculos es una tecnología que tiene y como todas las wireless tiene estos pequeños obstáculos que tienen que cubrir si es en la medida que hayan obstáculos en la línea de transmisión en la línea de vista de los dispositivos pues se degrada el rendimiento una tecnología muy interesante y que estudió por algunos un par de años es guay max sí que tiene unos alcances desde evo que puede alcanzar hasta unos 50 kilómetros es una solución bastante interesante y que compite con muchas soluciones de lo que son los wisp los progres de servicios de internet pero inalámbricos por supuesto también tenemos la tecnología celular o las tecnologías satelitales todas ellas inalámbricas aquí tienen un pequeño chart pequeño cuadro de los estándares pero de 802.11 que son las que más tenemos contacto diariamente la que puede tener por ejemplo el dispositivo que tienen en su casa o con los cuales usted va a configurar para prestar servicio dentro de su organización desde los principios de la famosa triada de estos 800 puntos 11 a b y g después pasando un poco más hacia la n un poco más millenial por así decirlo y ya las últimas los 800 puntos 11 ac y aquí vean que todo básicamente va en torno a dos factores fundamentales incrementar el bandage y además incluir esta tecnología que se llama mimo que es de simplemente incluir múltiples antenas para prestar servicio a múltiples usuarios de forma simultánea bueno las radiofrecuencias donde opera estas estos servicios en el espectro electromagnético básicamente el 2.4 gigahertz y el 5 gigahertz si ahí están las dos familias que básicamente operan en estas frecuencias las organizaciones que se encargan de que todo esto funcione correctamente y tú y triple y el wifi alliance con respecto a los componentes bueno creo que no somos ajenos a esta tecnología la usamos casi a diario no básicamente hay antena tenemos un router que da acceso y que a nivel corporativo y cada vez más también dentro de los hogares empezamos a incluir los famosos access point o los prolongadores de señal y este tipo de cosas que va simplemente a ser mayor el alcance del servicio inalámbrico en los tiempos primigenio bueno en los equipos portátiles existía esta famosa wireless nick no la mayoría de las computadoras modernas ya lo trae incorporado pero en un tiempo anterior bueno hay que colocarle como este adaptador usb y lo que serían las soluciones para hogar bueno que tenemos el access point que en líneas generales es un servicio que está incluido dentro del router sí que tenemos en casa aunque en algunos sitios bueno dependiendo del hogar de las dimensiones del hogar no vamos a ver obligados a colocar diferentes o repetidores otros access point para lograr una mayor cobertura sí en el segmento de lo que se refiere específicamente cisco bueno uno de sus productos como más prestigiosos es los que están basados en la tecnología mera que en su momento fue una compañía independiente pero que cisco absorbió y ahora produce bastantes productos muy interesantes y que tiene ahora mismo tecnología basada en cloud que te permite administrar tus dispositivos desde internet en cuanto a lo que se refiere específicamente access point aquí ya aclaramos como técnicamente esto es que el access point básicamente en el 99.99% de los casos es un elemento aislado es decir que su único propósito es extender el alcance o la cobertura de los servicios inalámbricos pero que puede operar en estos dos modos puede ser autónomos es decir que tiene una interfaz gráfica y podemos en él configurar una serie de parámetros o puede ser un access point que esté basado en controlador que significa esto que las operaciones que se hacen sobre el access point entonces son administradas por un elemento central por un cerebro que es una caja que además puede controlar cientos de access point de forma simultánea digamos en los tiempos iniciales estaba este asunto de que si tú querías tener una reina alámbrica amplia entonces necesitabas intervenir independientemente cada access point bueno y hoy en día eso no es así ahora tenemos controladores ¿sí? que básicamente utilizan estos protocolos estos lightweight access point o LWAPP para comunicarse con el wireless LAN controller ¿sí? esas son palabritas que se van a ir repitiendo bastante durante la lectura de su capítulo recuerden que esto es un brief un pequeño resumen para que tengan una idea de que se trata con respecto a las antenas bueno tenemos de varios tipos omnidireccionales direccionales y las que les comentaba las mismo que la idea es principalmente incrementar el bandage porque ahora tienen la capacidad como de en principio reservar antenas para el consumo de los usuarios ¿sí? esas otras antenas van a también tienen la facilidad de atender múltiples usuarios simultáneamente y además tienen antenas que van a servir para las tareas de control ¿sí? bien sea para comunicarse con otro access point o para censar el ambiente o el entorno donde está el access point determinar si hay mucho ruido y así el access point tiene la capacidad de adaptarse al entorno con respecto a la operación de wireless bueno tenemos algunas topologías como esta la ad hoc el modo infraestructura y tenemos las imágenes de que se refería más o menos este tipo de tecnología o de este modo de implementación lo más normal es que sea en el modo de infraestructura es decir tenemos un punto central y ese punto central lo que va a servir es para conectar inalámbricamente a la red ¿sí? recuerde que en algún momento la red inalámbrica tiene que estar como conectada a la red física ¿sí? no hay una red 100% inalámbrica y también tenemos este esta opción o esta variable que es el títering ¿no? tenemos nuestro teléfono celular y queremos proveer el servicio de acceso a internet por ejemplo a nuestro laptop bueno conectamos vía wifi o vía bluetooth nuestro teléfono a la laptop y así la laptop se sirve del acceso que tiene el teléfono a internet sería una opción otros términos técnicos de wireless lo que es el BSS y el ESS BSS es esto de Basic Service Set básicamente es un access point con clientes conectados y luego tenemos el ESS que es el Extended Service Set que básicamente es la suma de varios BSS aquí tenemos lo que sería el frame de wireless del estándar 802.11 aquí una cosa que me parece súper interesante es que en el header hay varios elementos ¿sí? que sirven para que bueno precisamente estando en un entorno tan diverso y tan complicado como es el aire donde hay cientos de miles de señales de miles de millones de productos que ahora tenemos ¿no? porque no solamente son los dispositivos con los cuales interactuamos a nivel de comunicaciones sino que también hay otro tipo de dispositivos que actúan en las mismas frecuencias de estos entiéndase su microondas por ejemplo o algún dispositivo de control remoto o algún radio control o los radios de comunicaciones o sea hay cientos de dispositivos entonces en ese entorno tan salvaje tienen que haber muchos mecanismos para asegurarse de que las comunicaciones se concreten y uno de ellos también es este ¿no? el CSMACA o el Collision Avoided que tiene una serie de mecanismos que de alguna manera sirven para esto ¿no? por ejemplo tienen estos FLAC que son los Ready to Send o el Clear to Send que básicamente son señales que los equipos envían para avisarse contra el Access Point y contra los dispositivos que están también conectados en esa misma red para que de forma organizada puedan comunicarse ¿no? intercambiar datos ahí tenemos a menos como sería la asociación de un cliente wireless contra su Access Point algunas de las de los indicadores o de las de los parámetros que necesitamos son estos ¿no? o sea conocer el SSID que básicamente es el nombre de la reina alámbrica si tiene una clave tendrá que saber el modem que va a operar el estándar si va a ser A, G, N, AC, A, X qué tipo de autenticación o modo de seguridad va a utilizar y cuál es el canal que se va a utilizar para comunicarse tenemos como son esos modos de descubrir a la P puede haber un modo pasivo donde intervienen algunos parámetros muy interesantes como el beacon el beacon es como una especie un pedacito de información que manda el equipo de forma constante con datos como por ejemplo el SSID ¿sí? estos son esos parámetros que uno puede confirmar en su equipo la frecuencia con la que se envían estos beacons ¿sí? porque en la medida que haga mucho ruido en la red eso demanda esfuerzo de la P y si no fue por ejemplo las redes que son un poco densas sería poco útil que el beacon se mande con mucha frecuencia ¿verdad? porque si hay tres o cuatro clientes que ya están conectados el que se siga propagando de forma frecuente el SSID de la red no tiene como mucho sentido y también tenemos el active mode ¿sí? donde básicamente los clientes son los que se conocen el nombre del SSID ¿sí? entonces él es el que inicia el proceso de de conversación con el AP vamos a ver la operación ahora del CAPWAP que es este protocolo abierto del IEEE que va a servir para comunicarnos entre los access points y el WRLS LAN controller ¿sí? ahí tenemos por ejemplo que se crean túneles que utilizan este datagram transport layer security o DLTS básicamente es un una forma de asegurarnos que la comunicación es exclusiva entre el access point y el WRLS LAN controller utiliza estos puertos UDP el 5246 y el 47 operan tanto para IPv4 como para IPv6 utilizando los números de protocolo 17 y 136 respectivamente un concepto de lo que es el funcionamiento de CAPWAP es esto del split MAC ¿sí? que va a servir para las funciones del AP como para las funciones del WRLS LAN controller ¿sí? esto lo vamos a ver pues con mucho más detenimiento durante la clase ya les había comentado entonces que el DTLS es un mecanismo para simplemente asegurarnos que la comunicación entre el AP y el WRLS LAN controller es segura así que es lo que servirá para cifrarlo ¿sí? y vean que lo que se cifra específicamente bueno por defecto es lo que serían los datos de control pero los datos del usuario que viajan a través o desde el cliente y a través del access point hasta el WRLS controller por defecto no se cifran aunque nosotros pudiéramos obviamente escoger que si lo haga luego tenemos otras operaciones que son los flex connect ¿sí? que tienen estos dos modos el connect mode o el stand alone mode ¿sí? hablaremos más de eso por supuesto en la clase tenemos lo que sería la administración de canales que utilizan unas técnicas bien interesantes para evitar que se saturen ¿sí? esto es pura y completa teoría tenemos esto ¿no? los DSSS o el FHSS o lo más común en las redes más modernas es el OFDM o el Orthogonal Frequency Division Multiplexing que como lo pueden ver en la lámina lo utilizan los protocolos 8002.11 A, G, N y AC que son los más nuevos la selección de canales que siempre ha sido algo bien interesante porque la mayoría de los AP ya vienen con unos canales predeterminados pero y como tal generalmente los usuarios no lo intercambian entonces tenemos cientos de miles de AP alrededor de nuestra infraestructura usando los mismos canales entonces si pudiéramos cambiarlo sería interesante porque estaremos aprovechando más la diversidad de canales que hay que básicamente hay una sugerencia dependiendo de la frecuencia que estemos utilizando de canales que no se no se superponen ¿sí? por ejemplo aquí tenemos en este ejemplo los famosos canales 1, 6 y 11 en las tecnologías de 2.4 GHz de esa banda mientras que en las tecnologías que utilizan los los estándares de 5 GHz que serían A, N y AC tenemos canales que no se superponen los 30 serían el 36 el 48 y el 60 ¿sí? ¿cómo desplegamos una red wireless? bueno en este punto muy particular ciertamente hoy en día existen muchísimas herramientas ahora mismo en el momento que estamos grabando este video no me recuerdo o sea hay mucho software e incluso hardware hay kits que sirven para medir y hacen mapas de la red y en función de eso te sugieren que tecnología utilizar ahora mismo no recuerdo muy bien el nombre pero si usted lo recuerda colócalo en los comentarios o en las sugerencias pero hacen eso básicamente son herramientas que escanean el entorno yo le puedo incluir de hecho datos de cómo están construidas las paredes cuál es la altura de los pisos y con toda esa información el software me regresa y tú deberías utilizar de acuerdo a los análisis que se han hecho este tipo de access point y deberías colocarlo en este lugar particular entonces hay muchas herramientas para eso ¿qué amenaza hay en las redes guardias? bueno tenemos esto intercepción de datos intrusos que hayan ataques de negación de servicio o que simplemente alguien vaya y coloque un access point que no está registrado o que no está permitido y así conecta usuarios y recibe los datos de esos usuarios haciéndoles creer que están conectadas en una red fidedigna ¿no? básicamente estos ataques la idea es que generalmente ocurren cuando configuramos incorrectamente el access point o cuando por ejemplo no tomamos las medidas preventivas ¿no? la idea es para minimizar esto y que reforcemos que hagamos un hardening de esos dispositivos aquí está lo que sería el rogue access point básicamente un access point que alguien conecta o dentro de una organización de forma no autorizada o cerca de una organización para precisamente atraer a usuarios a que se conecten a ese access point ¿no? haciéndoles creer que es parte de la red muchas de estas cosas hoy en día son mitigadas porque bueno ya no es solamente que se autentique contra el access point sino que se autentique contra un wireless controller entonces básicamente se le piden un montón de requisitos a los usuarios para acceder a la red el tradicional ataque de hombre en el medio o man in the middle también está presente acá ¿sí? ¿cómo las aseguramos? bueno a varias estrategias no difundir el el SSID o reducir como les comenté al principio la frecuencia con la que se hace porque ya recuerden que de todas maneras el access point este tiene que publicar en algún momento su SSID y ahorita hay herramientas que panean la red y la escanean y lo pueden leer o sea tampoco es que es algo invisible totalmente luego está lo que sería el MAC ADRE filtering también muy tradicional pero también recordemos que también existen los spoofing de MAC así que yo simplemente puedo reemplazar la MAC de un equipo y ya está algo un poco más eficiente es esto lo que serían las autenticaciones o los métodos de autenticación que comenzamos desde el web WPA WPA2 WPA3 mientras más alto sea el nivel pues mejor ¿sí? aquí tenemos algunas características cada uno de ellos ponga pausa y las lee tranquilamente en nuestro hogar generalmente bueno vamos a poder también utilizar estos estándares ¿sí? entendiendo que siempre el más alto pues nos va a ofrecer las mejores características los modos de encriptación bueno aquí tenemos el TKIP o tenemos el AES ¿sí? y dentro del AES tenemos varias versiones en cuanto se refiere a la autenticación que tienen estos parámetros Enterprise generalmente requieren de que haya un servidor que por ejemplo cumpla las veces de AAA hay algunos equipos modernos que ellos mismos hacen el servicio AAA pero nosotros podemos perfectamente crear un servicio de estos localmente aquí están algunas características del WPA3 que utiliza 802.1x que reconece que este protocolo antes de que el usuario acceda a la red requiere autenticar sus datos en un servicio AAA ¿sí? dan otras características de otros dispositivos que necesitan conectarse de esta manera como los IoT Onboarding que pueden utilizar este protocolo que se llama Device Provisioning Protocol para simplemente garantizar que un dispositivo de las características de IoT se conecte de forma segura a la red ¿sí? bueno este módulo en particular o este capítulo tiene muchas características teóricas durante la práctica vamos a intentar simular la configuración del de un RLS controller para que vean más o menos cómo funciona pero obviamente nada va a reemplazar el que usted tenga la experiencia de consumir este capítulo directamente en Netacad o por supuesto a través de la guía o en clase así que bueno esto ha sido todo por este pequeño brief ahí tienen un resumen de qué es lo que deberían haber aprendido en este módulo si algo de lo que está allí usted lo desea profundizar pero bueno bienvenidas sean todas las vías para lograrlo por ahora muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente brief para alcanzar nuestra certificación hasta luego